Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. El Pleno del Congreso Local aprobó el Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para 2020, cuyo monto es de 83 mil millones de pesos y contempla aumentos significativos para los sectores de seguridad, salud y educación. Para la Secretaría de Seguridad Pública, el presupuesto será de 4 mil 200 millones de pesos, lo que representa un aumento del 20% en comparación a 2019, que fue de 3 mil 400 millones de pesos. El presupuesto para el Instituto de Salud Pública del Estado tendrá un incremento de 502 millones de pesos para quedar en 8 mil 956 millones para el año siguiente. En tanto, el recurso de la Secretaría de Educación será de 24 mil millones de pesos, ya que aumentarán 822 millones. Miguel Ángel Cimental fue presentado como nuevo Secretario de Seguridad en Celaya, pero no comprometió fechas para dar resultados, pues reconoció la necesidad de hacer un mapa para detectar zonas conflictivas y enfocarse en el combate al delito común. El comandante Cimental solicitó licencia a seis meses en su cargo de titular de la Unidad Operativa de Seguridad en Apatzingán para asumir el cargo de Secretario de Seguridad en Celaya. Tiene 31 años de actividad ininterrumpida en la Policía Federal de Caminos, Policía Federal Preventiva, Policía Federal y Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones dependiente de la Guardia Nacional. En los próximos días podrían registrarse nevadas en la Sierra Alta de Santa Rosa. Esto debido al frente frío número 24 que estará entrando este día a la mesa del centro. La temperatura menor registrada el día de antier fue en San Luis de la Paz con menos 3 grados centígrados. En Dolores Hidalgo el registro fue de menos 2 grados. Para las próximas horas en las partes altas de la sierra se esperan temperaturas mínimas de entre 0 a menos 5 grados centígrados. Así lo reporta el Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Guanajuato. Continúa pendiente de toda la información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.